¿Qué es la industria dinámica? El precio de los pasajes aéreos en la última década, pero al mismo tiempo en que hemos visto caer 43% el precio de los pasajes, hemos visto subir el precio de las tasas de embarque, un impuesto que se cobra a estos viajes en 28% en ese mismo lapso, mientras los pasajes caen fuertemente, las tasas de embarque crecen aceleradamente durante este mismo lapso. Esa es una situación anómala que como gobierno queremos corregir. Esta medida es una rebaja significativa en las tasas de embarque. Vamos a hacer una rebaja inmediata de 20% en las tasas de embarque nacionales que va a ser seguida de bajas adicionales. El 2019 de 10% adicional y el 2020 de 10% adicional, de tal manera que en términos nominales vamos a haber bajado 20, 10, 10, 40%, que al 2020 eso se va a traducir en una rebaja, como esto sigue subiendo por el IPC, en una rebaja de aproximadamente un poco más de 30%. Lo que esto significa es que los pasajes en algunas rutas muy voladas en Chile van a bajar hasta un cuarto en el valor que tiene hoy día, hasta un 25%. Entonces vamos a bajar también las tasas de embarque internacionales. Hoy día Chile tiene tasas de embarque internacionales que cuando nos comparamos con los países de la OCDE, somos de los países que estamos de la media hacia arriba en términos de tasas de embarque. Tenemos 30 dólares en la tasa de embarque hoy día internacional y cuando íbamos a bajar esta tasa la vamos a retrotraer a lo que era el 2006, que es 26 dólares. Eso inmediatamente. Y nuevo, el 2019 y el 2020 vamos a volver a bajar esa tasa a 25 y a 24 dólares para que quede finalmente el 2020 en 24 dólares. Con eso vamos a estar de la media de la OCDE un poquito hacia abajo. ¡Gracias!